Buenos días a todos, vamos a ver un tema importante para concluir el ciclo de la hipercalemia en niños. Bueno, tenemos el siguiente punto que es niños asintomáticos con potasio nivel mayor a igual a 7. Debemos tomar en cuenta que los pacientes con niveles de potasio entre 6 y 7 corren el riesgo de un incremento rápido y continuo de potasio extracelular debido a la liberación de este potasio desde el dentro de la célula. Es decir, podemos tener los pacientes en este nivel y si detectamos que hay un riesgo de lisis tumoral o rabdiomiólisis o una lesión por aplastamiento, estos niños pueden desarrollar rápidamente hipercalemia por rangos arriba de 7 meliquivantes por litro y constituiría una urgencia en el departamento que debe tratarse. El tratamiento no urgente de la hipercalemia se proporciona como una intervención rápida pero no urgente para niños asintomáticos donde la hipercalemia está en niveles inferiores a 7 meliquivantes y no corren el riesgo de que este incremente de manera rápida. Y el potasio deberá entonces, el tratamiento deberá estar enfocado a disminuir el mismo dentro de las siguientes 6 a 12 horas. En otro contexto, la elección de la terapia depende de la urgencia basada en la gravedad de hipercalemia y el riesgo de poner en peligro la vida. Entonces, siempre tenemos que tener cautos en el sentido de qué vamos a hacer en este momento para poder dar tratamiento. A medida que inicia la terapia de hipercalemia es muy importante confirmar que el nivel de potasio realmente esté alto. Pues, si la situación clínica hace que el diagnóstico de hipercalemia sea poco probable, debemos entonces confirmar realmente si está con potasio por arriba de 6 meliquivantes por litro. Se debe tener electrocariograma en niños con potasio mayor a este nivel, que sean sanos o los que se sospeche un incremento rápido del potasio. Si hay signos indicativos de neumonías de conducción, el paciente debe ser colocado en un monitor y obtener electrocariogramas de manera seriada. La administración urgente de calcio contrarresta los efectos cardíacos de hipercalemia severa. Incluye esta infusión para estabilizar la membrana cardíaca y medidas de cambiar potasio del extracelular al intracelular, por ejemplo, la terapia de insulina o agentes veterinérgicos inhalados. Como ya vimos en la sesión, en los videos anteriores, donde él trata la hipercalemia, o más bien en la fase 2, que es la estabilización, la membrana en reposo del ciclo cardíaco. Si ustedes recuerdan, es la entrada de calcio y la salida de potasio. Esto hace que la membrana se estabilice y las arritmias se detengan en ese momento. O la hiperacetabilidad que puede ocasionar inicialmente la hipercalemia nos puede ayudar en este punto. La eliminación de potasio se lleva por medio de tres intervenciones disponibles en niños, que son los diuréticos, resinas de intercambio y diálisis. Así como tratar la causa subyaciente y otros aspectos a considerar dentro del tratamiento de la hipercalemia. La terapia inicial urgente. El tratamiento agudo inicial de hipercalemia sintomática y o severa con potasios arriba de 7 miliquentes tiene prioridad sobre cualquier situación diagnóstica. Y las medidas transitorias rápidas incluyen la infusión de calcio de manera intravenosa para esterilizar la membrana cardíaca y las intervenciones que desplazan el potasio a las células. La infusión de calcio se da a una dosis de 0.5 mililitros por kilo dosis con una dosis máxima de 20 mililitros o 2 gramos por infusión intravenosa durante 5 minutos lento. El momento de inicio de acción es inmediato en el contexto clínico de una situación que pueda llegar a tener una urgencia mucho más marcada. Y le sumamos las manifestaciones electrocardiográficas. Lo conveniente es sustituir el gluconato de calcio por cloruro de calcio a una dosis de 20 miligramos por kilo con una dosis máxima de 1.000 miligramos administradas durante 5 a 10 minutos. Esto hace que el aumento mucho más significativo del calcio ionizado en nuestro cuerpo. Aunque el efecto protector del calcio es infundible y rápido, su duración puede ser corta y tal vez sea necesaria unas siguientes dosis repetidas del medicamento. El calcio antagoniza directamente la desporalización inducida por líquido para la membrana en reposo. La insulina, la combinación de insulina intravenosa como ya vimos en la fisiopatología de hipercalemia es importante junto con la glucosa que es un método para intercambiar potasio extracelular adentro de la célula. La administración de insulina impulsa el potasio extracelular de las células, mejorando la actividad bomba, sodio, potasio, ATP, ASA en los músculos esqueléticos. La glucosa se emite concomitantemente para prevenir la hipoglicemia. El efecto de insulina comienza a 10 a 20 minutos y alcanza su máximo en 30 minutos. El principal efecto es la hipoglicemia. El nivel de glucosa debe medirse una hora después de la administración de la insulina. La insulina regular que se emite en niños es una dosis de 0.1 unidades por kilo dosis, máxima 10 unidades, junto con una dosis de dextrosa de glucosa de 0.5 gramos durante 30 minutos. La administración de dextrosa se basa en la edad del paciente de la siguiente manera. Niños menores de 5 años de edad, 10% de dextrosa con una dosis de 5 metros por kilo dosis. De 5 años de edad o más hay que darle 25% de dextrosa a 250 metros o a una dosis de 2 metros por kilo dosis. Es lo que se recomienda en estos pacientes. Los agonistas beta-lérgicos son inhalados de algunas, un medicamento alternativo a la insulina intravenosa, así como la glucosa en niños que no tienen acceso intravenoso seguro. Varios informes de casos en serie se han demostrado una disminución del potasio acérico a 1.5 medicamentos por litro dentro de una hora de administración de los beta-adrenérgicos que ya mencionamos. Los agonistas beta-lérgicos deben ser evitados en niños que manifiesten cualquier arritmia cardíaca preexistente y en niños que deben estar monitoreados durante la administración del medicamento. Y la dosis de albuterol aquí la pueden ver en neonatos, lactantes, niños y niños mayores. Neonatos 0.4 miligramos en 2 de fisiológica, en niños menores de 25 kilos 2.5 miligramos, niños entre 25 y 55 miligramos y mayores de 50, 10 miligramos en 2 de solución fisiolina. Y así como se puede estar utilizando de alguna manera el inhalador como 4 a 8 respiraciones con un espaciador para disminuir la cantidad de la hipercalemia. Otro de los aspectos que podemos utilizar es el bicarbonato a una dosis de 1 miligramos por kilo de dosis administrada por vientre de venosa durante 10 a 15 minutos. Aunque la dosificación puede decir que existe el riesgo de salviar hipernatremia durante la administración y debe ser cuidadosamente monitoreo del paciente para fines de esto. Los cambios en el electrocleroma de debilidad muscular y potasio mayor de 7 miliequivalentes y potasio menor de 7 tiene el riesgo de seguir aumentando se considera una terapia urgente en estos pacientes. Si la terapia urgente la considera entonces hay que buscar un acceso venoso. Si el acceso venoso está disponible entonces vamos a iniciar la infusión de calcio intravenoso como ya lo mencionamos anteriormente, la glucosa y la insulina. Si responde al manejo y la mejoría clínica es evidente y el electrocleroma también, continuar con dosis repetidas hasta que el potasio esté hasta menor a 6 miliequivalentes por litro. Si no hay respuesta al manejo inmediato repetir el manejo y evaluar la posibilidad de administrar diálisis diurético o resinas de intercambio de potasio. Estas resinas de intercambio de potasio pues obviamente están algunas aprobadas en algunos países con algunas reservas por parte de la FDA, por lo tanto la accesibilidad de este tipo de resinas en nuestros países como Latinoamérica no tenemos mucho acceso a este tipo de medicamento. Si el acceso venoso no es el adecuado o no se encuentra, utilizar inmediatamente los beta adrenérgicos inhalados y buscar un acceso venoso. Si la terapia no es urgente hay que repetir el potasio y vigilar a nuestro paciente. Con esto damos por terminado pues el tratamiento sugerente a la cuestión de la hipercalemia en niños. Cualquier duda, cualquier cosa con mucha confianza por favor háganmelo saber. Buen día. Buen día.